¡Ay, Molinera! Habla conmigo para mandar este psicorroyo alambre. ¡Halo, dile! ¿Vacorri, qué es lo que tú estás haciendo? Aquí, comprobando una NASA. ¿Una NASA? Sí. ¿Y para qué es esa NASA, Vacora? Para los niños. ¡Ocho! ¿Para los niños? ¡Ay! Una NASA chile. ¿Y cuántas mallas tiene esa NASA, Vacora? 16 por 40. 16 por 40. 16 de alto y 40 de alto. ¡Esta, Vacora! 16 de alto y 40 de alto. Ahí están hacerle la boquita. Aquí va la boca, por aquí va una. Y de ese lado a otra, por ahí. Ahí están los palitos que van por ahí. Para que queden nítidas. Aquí, ¿qué es lo que nos va a dar? No, no. Pero yo qué era, alambre. Y también, que este está. Aquí, ¿qué es lo que hacía? Con él, ya. Y aquí, en la mitad. ¿Qué decías? Cabrón, venemos para allí. ¿Qué decías que no? Ven, máquina. ya va a cobrar, le ha puesto cuatro palitos ahí, en las cuatro esquinas 15 niveles de crucha hay que llamar para allá y ver si hay trucha 2 horas, no te siento muchachos un poquito más cerca por los fondos ahí que no está picando nada, pero abre, es que no va a ser las cosas, ya que no pica no pica ahora cuando ya no te va a tocar los cielos y te diré que es la primera cadáver que se va a poner acá acharon y 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 esto, eso es eso no es una enfermedad grande cuando usted coge las cosas así ustedes se juegan por un par de tiros en la bahama muchachos yo vi una mancha con el luvia yo estaba yo leandole un buzo una vez que fuimos otra vez yo vi una mancha con el luvia que yo viendo pero bien de alta gracia por eso me coli rubia y eran coli rubia como mirar a la arena así ve para adiosar en la división toma el pez en la bahama después ni en navidad ni en la playa yo he dado todos esos bajos para allá abre conmigo para mandarte cinco rollos al hambre alo dile están casi mentes para el agua te faltan dos o tres palitos y la boca a pecar el chillo y la angota espera vale estas son las boquitas que están aquí esas son las bocas alo dile ya terminamos la nacita vean mi gente vean y eso está dando los últimos retoques ya está nítida veanla ahí a eso le están poniendo la boca están las boquitas vean las boquitas por ahí es que están las gotas y los chillos dos bocas cada una se lleva dos bocas de esas tienen la otra boca ahí por ahí por ahí esto se le pone calamar tripas de las min para las langotas los chillos cachafetas eso es una zahidina que se llama así dicen así los pecadores no porque ella ella no te lo va a decir a ti ella queja ya este con la prueba en la mano a 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